Hola, apoyo, mi amor. Hola, Cecilia Regia, estupenda ídola. Estoy muy honrada de que me hayan invitado a presentar esta categoría de gente que no tiene nada mejor que hacer, que hacerse los chistositos al frente de una pantalla. A mí, fíjate que no me invitaron a presentar, pero yo vine como apoyo oral de La Jimena. No me interrumpa, porque todos sabemos que los streaming no son necesarios para nadie más que para los propios streamers que se vieron aburridos en la pandemia, no tenían nada más que hacer y se quedaron en sus casas con sus familias, sus pobres familias, que tuvieron que escuchar una y otra vez las mismas tallas y entonces dijeron, ¿qué hacemos ahora? Y se les ocurrió grabarse y transmitirse para otra gente que estaba igual de aburrida como ella. Ay, Jimena, no seas cara dura. Si tú sabes perfectamente que nosotros hicimos cualquier cantidad de streaming también y no nos nominaron. Es que nosotros estamos nominados para otra hueá, pues enchúfate, maruja. Los nominados a mejor streaming son...